¡Sean bienvenidos una vez más, chicas y chicos de YouTube, a esto que es un nuevo juego gratuito de PlayStation 4, Hawken, parte 1, ¿por qué? Pues con el Amazing Gato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Básicamente, mechas gigantes. ¡Suscríbete al canal! 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 Partida jugador contra jugador Seleccionó una región Suramérica Porque somos, por lo menos yo soy de Argentina A muerte por equipos, cualquier modo Muerte por equipos cooperativa Entrenamiento de bots cooperativo Vamos a empezar en este Bueno, terminamos eligiendo cualquier otro modo Porque la verdad se demoraba demasiado En encontrar a alguien Para emparejarnos y jugar Muy bien Combate a muerte por equipos cooperativos en restos Este es el único bot que tenemos Así que vamos a utilizarlo La primera vez en este mapa Bueno, en el mapa ahí nos aparece que Creo que hay un enemigo Vamos, no te vas a escapar Excelente Terminator, ganó el trofeo Vamos a festejar Si apretamos círculos Tenemos esta nave que nos repara Si hay uno Vamos a marcarlo para nuestros amigos Oh, me están haciendo pedazo Oh, cielo santo Vamos a poner esta baliza Eso es un escudo Que por cierto Desde afuera Desde adentro no se pueden disparar hacia afuera Y desde afuera no pueden disparar hacia adentro Pero tranquilamente lo pueden atravesar Si Veamos el mapa que nos dice que ya hay alguien Va matando a dos personas ese Excelente Ahora yo voy matando a estas dos personas Acá asesinaron a alguien Que desgraciado Son dos, son dos Son dos Son dos Son muy débil Asistente Quiere decir que los mataron Hoy dos muertes Ahí tengo las dos calaveritas amarillas Desbloqueado Iniciado en Hawken Se terminó 37-33 Desbloqueado Soldado de CME cooperativo Desbloqueado Bonificación de victoria diaria Excelente Último Pero bueno No es excusa Pero agarramos tarde la partida ¿Sí? Excelente Todo eso se traduce en dinero ¿Sí? Excelente Estás pensando una nueva partida Vamos a ver Vamos a ver Qué tanta suerte tenemos aquí Todos estos mapas son nuevos para mí ¿Sí? Bueno Todo esto se traduce en dinero Son un saludo Es un saludo ¿Sí? Bueno Son mala Sonla Son 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 Alguien que me escuche Alguien No, nadie, nadie me escucha Hola, ¿qué tal? ¿Tú me escuchas a mí? Sí, yo soy el que te acabo de mandar un mensaje ¿Qué tal? Estoy haciendo un video para YouTube, hermano ¿De dónde eres? De México De México, un saludo muy grande a todos los mexicanos Desde Argentina Ah, desde Argentina Excelente Estás hablando con el Amazing Gaston Hago todo este tipo de juegos gratuitos Entonces haces gameplay Bueno, como gameplay Exactamente Estamos haciendo pedazos a unas mechas aquí Están haciendo Lo que estoy haciendo desde hace rato en este equipo ¿Y cómo te va? Bien, bien, bien ¿Cuál es tu impresión desde el juego? A ver, comentanos un poquito ¿Mande? ¿Cuál es tu impresión del juego hasta ahora? ¿Te gusta? ¿Es divertido? ¿Es entretenido? Para hacer un juego gratuito Para hacer un juego gratuito Yo siento que está muy bien Pues las gráficas Y la jugabilidad No, más que nada Excelente Espera que estoy un poco Oh, estoy rodeado ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué nombre tienes? El Amazing Gaston Por el amor de Jesús Ah, yo estoy enfrente de ti Yo estoy enfrente de ti Yo estoy... Yo estoy enfrente de ti ¿Cuál es tu nombre? ¿TAC? GAS760 Gamer A ver, vamos a buscarlo Ah, GAS760 Gamer Excelente Ajá Ahí te veo Y me va a hacer falta una bomba Está un poco desequilibrado esto De que vos empieces con un mecha Y los otros ya Te metan en una partida Donde los otros tengan Robots Mucho mejores, ¿no? Sí, esto sí es lo malo De que ya entras con Pero bueno, como todo juego gratuito El que pone a la guita Tiene la ventaja, ¿no? Exacto Pero hay un mech que tengo Que es el Perseker Y está muy bueno, ¿eh? Sí Sí, destruye a cualquiera Cualquiera de destruido ¿Lo recomiendas? Sí, sí lo recomiendo Es muy buen Mech Tiene 350 de salud Pero Es muy ágil Es súper ágil Entonces Para jugadores Ahora sí que les gusta estarse moviendo De lado a lado Como yo Pues sí Está muy Recomendable Está muy chido Muy padre Como dicen en México ¿Verdad? Sí, exacto Excelente ¿Qué conoces De la cultura argentina? Nada Nada No saben lo que es el mate Solo su excelente fútbol de calidad ¿Sabías que a mí no me gusta el fútbol? ¿No te gusta el fútbol? No Es como que a los mexicanos no les gusta, no sé, la chimichanga y el taco No, porque sí está A mí sí me gusta el fútbol Está chido ¿Te gusta mucho el fútbol? Me encanta Sí ¿Cuál es tu equipo favorito? Real Madrid Real Madrid ¿Y no sos de México? ¿Eh? ¿De la selección mexicana? ¿No sos? No, mi selección favorita de hecho es la Argentina ¿En serio? Sí Es la primera vez que oigo que alguien no es Fan de su propio país No Mi país la riega mucho La riega mucho ¿Qué quiere decir eso? En Argentina usamos regar para ponerle agua a las plantas Bueno, o sea, sí, comete muchos errores Para que no entiendan Espectacular Y bueno Es un equipo de seres humanos Todos cometen errores Bueno, sí, pues sí No, pero es que aquí en serio sí cometen errores a un nivel que dice Wow, no, sí está ¿A poco nací aquí, no? Jajaja ¿Hace cuánto que llevas jugando, Hawken? Apenas hoy Apenas hoy Lo máximo he hecho de kills Son 21 No sé, a mí me marcan puntos nomás 6 eliminaciones y 2 muertes La veritas que tienes las amarillas Son las kills que has hecho Y cuando se convierten en azules Ya Oh, maté al último Sí, ahí está el Amazing Gaston Fanático de la velocidad desbloqueado Excelente Buena, buena A ver cómo estoy en el marcador De mi equipo ¡Oh! ¿Al segundo? ¡Sí! Sí, 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 sí Excelente Te pasé Igual vos sos nivel superior al mío, ¿verdad? Sí, soy como nivel 5 o 6 Por ahí sí Excelente Ahí se ve que desbloquea Algún nuevo tipo de mecha Algo, no estoy seguro Eliminación doble Ladrón Racha de eliminaciones Sube la temperatura Y un fanático de la velocidad Ahorita lo reventamos con todo La verdad que sí Qué bueno Invicto todas las partidas Ganadas Llevamos como 7 ganadas 8 ganadas ¿Los tienen de hijos? Sí Excelente Bueno, cualquiera que les interese De habla hispana ¿No? Por supuesto El Amazing Gaston Es mi canal Estamos haciendo un poquito De propaganda No tenemos muchos suscriptores Pero hasta ahora Los pocos que tengo Se han mantenido Fieles al canal Amazing Gaston Dices, ¿verdad? Exacto Mi mismo nombre De usuario Es el mismo nombre Que tengo de YouTube Vale, vale Para suscribirme entonces Para que le puedes contar a todos tus amigos Que estás en un canal De YouTube O al menos lo estuviste Allá en México Vale, vale Es lo bueno Que me gusta de YouTube Puedes conocer gente nueva De distintas partes Del mundo Ah, me están haciendo pedazos No, no, no bueno para toda la gente de youtube el combustible es lo que se usa para poder avanzar rápido no y poder esquivar exactamente no lo podrías haber dicho mejor o las esferas amarillas nos ayudan a reparar ves se consumen y a ver excelente está difícil excelente en este modo no se puede revivir no a los colegas porque estuve jugando antes no porque yo siempre pruebo los juegos antes de usarlos otro modo donde vos luchas contra la máquina y tiene y tiene jefes si tiene jefes cada vez que llegas a al nivel 5 no cada 5 estadios tenes un una suerte de jefe no lo he probado después que otros modos tenes no 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 los he probado el resto me está haciendo pedazos este oh le se da un bosta excelente vamos a aprovechar a repararnos sabes que con el círculo te reparas a ti mismo si si lo dejas apretado si sale un dron que te asiste por cierto tienes dron tu en la vida real me refiero como que dron si un dron oh le hice pedazos no 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 tengo porque siempre me me llamo la atención la gente viste verlos que tienen dron no 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 yo no he este aquí son muy caros los dron porque todo es pero como que dron si el robot ese que que vuela que puedes controlar por el smartphone ah ya si si ya se de cual es hablar hay como que como en cuanto estará mas o menos y acá en argentina está como 10 mil pesos no me equivoco 20 mil 25 mil es demasiado dinero no sé cómo porque ustedes tienen dólares mexicanos no pesos que no estás en méxico df ajá si son pesos son pesos en df ajá mira yo pensaba que eran dólares mexicanos igual el peso mexicano la conversión a dólar cuánto es cuántos pesos mexicanos son un dólar como entre 13 y 15 pesos ah están más o menos igual que nosotros nosotros overkill gané oh no no me mataron entonces entonces bueno acá son 16 17 pesos argentinos es un dólar argentino no aquí un dólar es son igual es que la moneda argentina está como como por como un 10% de mayores de economía su evaluación está como en un 15% más que la mexicana ah si ajá si de cuánto es un sueldo mexicano no no pues sí estoy muy poco son como 80 pesos por un por un sueldo 80 pesos ¿trabajando un mes? ah no el mes no o sea yo digo el día ah y el día no acá los sueldos son son por mes tenés trabajo así que son por días pero 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 son pocos los estoy haciendo pedazos dios y vas vas bien ah pues ya tienen la run ya lleva 5 sin morir si y me habían dado un overkill algo así un trofeo gané el triple kill también tres veces oh maté al último también decímelo no fuiste tú desbloqueado mejor jugador y piloto nivel 4 excelente ¿qué tal es el mecha ese que estás usando? es si es buenísimo no jajajaja ¿cómo hace ese tipo de like? como hace es que no 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 con el botón izquierdo tiene más hologramas Gané objetos Excelente Tenés que ir al garage Y ahí tenés varias opciones Para personalizar el mecha Y tenés las burlas Lo dice en el tutorial Yo no ocupé el tutorial Por eso Bueno y esto fue todo chicas y chicos de YouTube Nos despedimos Una vez más Como siempre Con los trofeos al final Y no se olviden de Suscribirse Dale me gusta Comentar Y compartir Hasta la próxima